¿Me avisas? ¿Ya grabando? ¡Ay, Dios! ¡Esta semana! Cuba envía 2.000 médicos a Siria, mientras que Estados Unidos envía misiles de paz y democracia. Rafael Cuesta, periodista guayaquileño, propone que quiten el busto del Che Guevara en Guayaquil. ¿Y cuándo quitan el de León Febrez Cordero? Poca difusión de la pareja secuestrada por Huacho. La indignación de la élite, al parecer, duró poco. Miguel Díaz Canel, nuevo presidente de Cuba. ¿Qué clase de Castro es ese? Mi nombre es Francisco Contreras. Mi nombre es Andrés Burbano. Y esto es Beso Negro. Periodismo que va a lo profundo. ¿Qué esperan que haga? Ya no tengo ideas. Mejor den ideas en los comentarios. Aquí en Beso Negro hemos dejado de hablar de nuestro eterno líder. El mejor presidente del mundo. El que entre miles no podrían igualarlo. Como él. Nunca. ¿Entienden? Nunca. ¿Sí o qué? No, no, no. En realidad, de quien nos hemos topado, hablado, difundido, es de don Rafael Vicente Correa Delgado. Sí, amigos. Hablar de él es como hablar de la ex. La que dijo que nos amaba y después nos calumnió. Nos pegó y nos mandó presos y hasta dijo que ese hijo nunca fue tuyo. Hello darkness, my old friend. Sí, Correa. Miserable, perdedor, traidor, terrorista, tipejo. Dado los últimos acontecimientos, desde la lamentable muerte de nuestros colegas periodistas, hasta el posterior secuestro de dos personas más, Lenny Moreno tomó cartas en el asunto. Es hora del duelo. Y de una forma muy densa. Todos recordamos aquellos anhelados años donde Juan Manuel Santos, el presidente de nuestro vecino país, Colombia, ganó el premio Nobel de la Paz. Y después Lenny Moreno quería hacer la aposta que ilumina la ley de la paz fronteriza. Y así ganarse un premiecito. ¿Recordamos eso? Pues todo se fue a la mierda. Sí, Ecuador ya no será garante de las negociaciones del Ejército de Liberación Nacional, o ELN, más claro. Que desde hace varios años también busca la paz en Colombia. Ecuador ejerció como país neutral en las negociaciones de paz. Pero se retiró hasta que el ELN deje de hacer actos terroristas definitivamente. Por ejemplo, en Santander y Cúcuta, lugares colombianos, fueron atacados últimamente por esta guerrilla. Que como todos sabemos se financian por la ruta de la droga. Pero la pregunta aquí es, ¿son guerrilleros o son disidentes? Pero panas, eso no es todo. En polémicas de entrevistas para medios internacionales, Moreno hizo lo que bien sabe hacer. Sí, Lenny, di lo tuyo. ¿Problemas en el IES? ¡CULPA DE CORREA! ¿Y a Chay y los sobreprecios? ¡CULPA DE CORREA! ¿Se le cayó el chupete a tu agua? ¡CULPA DE CORREA! Muy bien, muy bien, eso. Son morenistas. Según Moreno existió una permisividad en la frontera que sorprendió a todos. Y que existía un algo así como un acuerdo tácito entre guerrilleros y el gobierno anterior. Y ahora Rafael Vicentito Correita Delgadito, aparte del proceso judicial que se le sigue por peculado, también será investigado por presuntamente haber recibido dinero de las FARC en su primera campaña durante el 2006. ¡Cacho viejo! Pero señor Moreno, ¿usted también no fue parte de esa campaña? Digo, como comentario. Según el documental Correa, retrato de un padre de la patria, Este sí recibió dinero para su primera campaña en el 2006. Un aproximado de 500 mil dolaritos que eran prácticamente un secreto a voces. Es decir, dinero del narco financiando campañas. En el documental se nombra a nuestro inteligentísimo Paco Velasco. ¡Dipárame! ¡Dipárame! Ex ministro de Cultura como el nexo entre Correa y las FARC. Y como no podía ser de otra manera, Paco Velasco respondió como un buen intelectual, citando el volumen 1 del tomo 2 del libro que Raúl Pérez Torres escribió sobre el buen vivir mientras iba al baño en 2012. Bueno, no, no es cierto. Lo cierto sí es que en el 2009 salió un video donde en ese entonces el jefe guerrillero de las FARC, Mono Jojoy, decía que sí dio platica a Correa para su campaña. El gobierno colombiano filtró este video donde se ve al Mono Jojoy hablando con un montón de guerrilleros. Y ayuda en dólares a la campaña de Correa y posteriores conversaciones con sus emisarios, incluidos algunos acuerdos según documentos en poder de todos nosotros, los cuales resultan muy comprometedores en nuestros lanzos. Después del ataque en Angostura en el 2008, el gobierno colombiano acusaba que Ecuador tenía relación con las FARC-EP y que funcionarios de ese entonces, como Gustavo Larrea y José Ignacio Chauvin, eran mensajeros directos. Mientras que el gobierno ecuatoriano decía que no y mil veces no y acusaba a Alvarito Uribe de atacar un país ajeno. Sí se han de acordar de esa escena donde Correa está mirando con ojos de cuy endiablado a Uribe. Ahora queremos presentar este fragmento donde habla Rodrigo Granda, canciller de las nuevas FARC, y Marco León, Carla K. Carla K. Miembro secretario de las FARC, en ese programa hermoso Visión 360, de Ecoavisa por allá en el 2014. ¿Ese video es un montaje? Yo creo que sí. Yo no creo que nosotros hubiésemos tenido dinero para darle a Correa. Nosotros nos han dicho que financiamos al presidente Lula, falso de toda falsedad. A Lucio Gutiérrez, falso de toda falsedad. Al presidente Correa, falso de toda falsedad. Pero eso lo dijo el mono Jojoy en un video. De pronto lo diría en una cuestión de tomadera. El mono era bastante burlón en esa cuestión. El debate vuelve a salir a la luz. Moreno pide investigar a Correa por la frontera y por abandonar a los militares con tantas compras fallidas. Como vemos, la paz tiene un costo. Y supuestamente el costo que Correa tuvo que pagar era no molestar a los grupos guerrilleros. Por eso, cuando Moreno de Goy empezó a joderles, iniciaron los ataques contra policías y ciudadanos. Pero desde Beso Negro queremos decirles que hay que diferenciar bien entre FARC y disidentes. Porque lo mismo seguramente pasará con el Ejército de Liberación Nacional. Existirá una mayoría que irá por la Vía de la Paz. Y otros necios que querrán convertirse en grupos narco-delictivos. Por la platita. Lo que sí vale preguntarnos acá es, siendo FARC o siendo disidentes, ¿por qué la frontera y con especial cuidado en Esmeraldas y Carchi estuvieron descuidadas las fronteras? ¿Por qué? Los mensajes subliminales. Suscríbete. Eso que todos no lo cachan. Suscríbete. Y que nosotros nunca lo vamos a usar en este programa. Suscríbete. Para pedir que se suscriban. Eso que justamente no vamos a hablar hoy. Hijos e hijas de Dios, han pasado dos años desde que toda la gente empezó a publicar constantemente esta canción en Facebook. Yo, caminaré entre las piedras hasta sentir el temblor. Suscríbete. ¿Ecuatorianos originales? ¿Dónde? El último movimiento sísmico que ocurrió en el país fue en Bucay, hace dos semanas. Pero todos nos acordamos del terremoto del sábado 16 de abril del 2016. Fue tema de conversación por meses. Preguntar, ¿qué hacíamos mientras pasó el terremoto? Suscríbete. Hasta febrero de este año se han invertido 2.952 millones de dólares en ayudar a Manaví y Esmeraldas. De esto para la reconstrucción. Suscríbete. Se destinaron 2.177 millones. Para la reactivación productiva, 412 millones. Y 362,6 millones para las emergencias. La Corporación Financiera Nacional también ha colitado con créditos superiores a 234 millones de dólares para impulsar a varios sectores. Suscríbete. ¿Eso quiere decir que Manaví y Esmeraldas están bailando en una pata y a moco suelto? No, no, no. Según reporte de Telamazonas, la ayuda no ha llegado completamente a estas zonas. El centro de Puerto Viejo y Manta está totalmente abandonado. Se sigue atendiendo en hospitales desmontables. El municipio ha dado prioridad a otras cosas. ¿Y los moradores trabajan cuesta arriba? La reactivación económica. No queremos parque, no necesitamos parque, queremos que Tarqui vuelva a vivir. Era prioritario inyectarle a la vena una ayuda a los damnificados, a los comerciantes, a los... A todo esto se le suma la corrupción detrás del manejo de 3 mil y pico millones de dólares. Contraloría halló a finales del mes pasado irregularidades como desvío de fondos, contratos irregulares, movimientos financieros inusuales del dinero que se recaudó con la ley especial para la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas. Dos años y Manaví y Esmeraldas siguen levantándose. Desde Beso Negro queremos decir que ¡Suscríbete! Ojalá Manaví camine con fuerza y voluntad y que Esmeraldas haga lo propio. Ecuador es un país unido y todavía podemos ayudar. Ayuda de verdad. Sin mensajes subliminales que desvían dinero ni nada de eso. Y por cierto, comparte el video. Un mensaje que nunca nos cansaremos de dar. Y sí, más narcotráfico la... Hace casi dos meses un famosito, pero bien famosito, narcotraficante ecuatoriano. Bueno, suponiendo que eso exista, ¿no? Fue detenido en el país extraditado a los Estados Unidos. Sí, al paraíso de la droga. Narcotraficante. Estados Unidos. Todo tiene perfecto sentido. De la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Pero bueno, la cuestión es que no fue de vacaciones ni estaba de parrana nocturna en las playas de Miami. No, muchachos, fue... preso. Pero, ¿acaso me estoy acordando de un capítulo del cartel de los sapos? ¿De las muñecas de la mafia? ¿Acaso Ecoavisa nos pagó para que este churón bello les promocione las narconovelas? No, mis panas, no vemos esas cosas. Es real. El Pablo Escobar ecuatoriano le decía Full Originals. Y aunque el verdadero nombre de este muchacho es Washington Prado, era más conocido en el bajo pero millonario mundo del narco como alias Gerald. La cuestión es que este mafiosillo y capo de la droga montó un casi que imperio en las zonas fronterizas del país y también en Guayas, por allá desde el 2014. En las últimas horas las autoridades anunciaron la extradición a los Estados Unidos de Washington Prado a Lava alias Gerald, un presunto narcotraficante ecuatoriano de 35 años quien fue capturado por la Dijin. Es acusado, es imputado en los Estados Unidos por la introducción a ese país de más de 200 toneladas de cocaína. Durante esta investigación de más de 3 años con la DEA fueron capturadas más de 100 personas. Oigan, 3 años, millones de dólares, tráfico ilegal de personas, asesinato y tentativa de asesinato y tráfico de cerca de 250 toneladas de coca. No joda. O sea, la plena sí parece una narconovela, pero hasta aquí el antecedente nomás. Ahora sí, vamos a lo actual. La esposa de este mijín, Julia Mero, fue capturada por la policía producto del operativo Sol Naciente y cumplía una condena de 28 meses en la cárcel de mujeres de Guayaquil porque la encontraron en su posesión 17 millones de dólares de encaletados, o sea, bien guardaditos bajo la mesa, en sus viviendas de Guayaquil y Manta. Y sí, por si te preguntabas, en barrios bien pelucones. La nota derivada de aquí es que un día después del secuestro de los colegas de Diario El Comercio, el 27 de marzo, Gavis Moreno, la directora de la cárcel en la que se encontraba Mero, fue baleada. Ocho tiros le dieron y adivinen, ya ataron cabos. En la cárcel se rumoraba que este crimen se dio porque la directora del centro de rehabilitación tenía riñas continuas con la esposa de un famosito criminal. El 13 de abril, cuando aún estábamos en shock por el asesinato de los periodistas, escuchen bien, el Tribunal de lo Laboral de Guayas aprovechaba para liberar a Julita Mero, la esposa de nuestro famosito criminal. No sabemos bien si los tres jueces encargados de este chistecito, Marco Vinicio Girón, Carlos Miguel Pinto y Luis Alfredo Muga, lo hicieron por presión del narco y por miedo. O como ya estamos acostumbrados aquí, por plata. Pero la cuestión es que cayeron y ahora tienen acusación de prevaricato. Sí, influencias para pasar sobre la ley. Nada nuevo, otra vez. Desde Beso Negro nos queda decir que esta narco novela parece que recién está dando sus primeros pasitos. Y por cierto, no tan pequeños. Ensuciando una vez más a la justicia ecuatoriana. Ya, ¿saben qué? La pena, váyanse todos presos. Y bueno, para finalizar, es hora de reírse un poco a costa de la sucia política y corrupción quiteña. Sí, está de llorar, pero de llorar por lo que nos roban. Ahora resulta que en el municipio de Quito también roban. Vaya novedad. Sí, ya saben, además de las ciclovías que valen harta de la basura de la basura que se desborda de los basureros, del agua de alcalde que a veces ni hay. Ahora parece que se han robado 80 milloncitos de dólares, nomás, poquito. La presidenta de la Corte de Justicia de Pichincha, María Paulina Aguirre, ordenó la noche del jueves pasado que se agarre de las mechas a los dos concejales y supuestos pilluelos. Edi Sánchez y Sergio Garnica y otros seis funcionarios más que también habrían recibido su tajadita de este sucio en red con fines investigativos por asociación ilícita y varios delitos afines como un posible lavado de activos. ¿Pero por qué les agarraron de las mechas, rubio adorado? Te preguntarás. Y bueno, la respuesta es sencillita. Esta mañana las oficinas del municipio de Quito fueron allanadas por miembros de la fiscalía. El fiscal que lleva el caso señaló que hay víctimas. Se trataría de los choferes de Pichincha quienes debían realizar pagos a fin de que se les resuelva las necesidades. El fiscal subrogante de Pichincha, Fabián Salazar, indicó que se ha logrado evidenciar una estructura criminal en la que las víctimas son los transportistas que debían pagar a estos pilluelos con el fin de que les resuelvan sus necesidades y también de obtener algún que otro beneficio. El fiscal no precisó cuáles porque no ven que es una investigación en proceso. Pero por ahí se le escapó a nuestro buen amigo Diario El Telégrafo decir que capaz, capaz es por el proceso de regularización de taxis que arrancó el año pasado y Castara lleva más de 8600 unidades en circulación. entonces los problemas entre los taxis amarillos y los piratas no han sido solo por odio ¿no? Entonces ¿será que estos pillos loquillos se beneficiaban de las ganas y necesidad de trabajar de algunos amigos del gremio taxista? Pero ¿qué dice el canguil? Bueno, bueno, bueno casi nada. Solo señaló sentirse muy preocupado y lamentó lo que está ocurriendo con la institucionalidad municipal ofreció su apoyo para el desarrollo de la investigación o sea lo que un político honesto a cargo de una institución debería ser. En Beso Negro ya estamos hasta la madre de tanta corrupción y ya no queremos hablarles de esto pero es que la política la justicia y este buen país nos da tanto material que ni modo además cualquiera es buen momento para joderle al canguil y a todo lo que le rodea ¿no? Gracias por ver el video esta semana recuerda darle like a nuestras páginas estamos en Facebook como BN Periodismo en Instagram como BN Periodismo en Twitter como BN Periodismo y en YouTube como Beso Negro nada más Beso Negro no te olvides darle click en la campanita y recuerda que subimos videos todas las semanas así que no te pierdas y eso y como dice Carlos gracias perdón y como dice Carlos Alberto adiós chau no te pierdas pero ya no te pierdas no te pierdas gracias Gracias por ver el video.